A lo largo de más de un siglo, el teatro regional yucateco se ha convertido en un género con características propias, con un amplio número de obras y grandes personajes como Pepe Talavera, actor, escritor y director, Héctor Herrera Escalante, fundador de la dinastía Herrera, Alejandro Cervera Andrade, escritor y Ofelia Zapata, primera actriz, quienes con su creatividad y talento plasmados en sus libretos y obras lo vieron nacer y lo han mantenido en el gusto del público. El teatro regional yucateco surge de la combinación de dos diferentes géneros, el teatro bufo cubano y el teatro de revista español, los cuales aportan elementos formales que desembocan en un género propio, que tiene como elemento principal la expresión popular del yucateco con su particular lenguaje. La escena contemporánea del teatro regional yucateco es muy diversa, hay un gran número de expresiones que van desde aspectos más formales, más artísticos incluso, con una trayectoria más larga, hasta aspectos más espontáneos, ¿no? Es algo muy rico y muy divertido también. Es una presentación que podría ser un monólogo o una pareja regional explicando sobre lo que vamos a ver en la obra, luego viene el sketch menor que es donde viene el desarrollo, luego termina esa parte del sketch pequeño y sigue una variedad que podría ser música, podría ser baile y después de eso viene entonces el clímax, el final de la obra, el sketch mayor, el sketch grande. Y después de eso viene el fin de fiesta, que es la jarana, las bombas, ¿sí? Ha habido casos de grupos o en el caso propio, ¿no? Con el grupo de teatro Caja Negra que no manejamos estas cuestiones de los bailes ni de los cantos ni de estos intermexos, sino que la producción total lleva el título de la obra de teatro y es, por ejemplo, una hora y media o dos horas, que es expresamente esa obra de teatro lo que tú estás viendo. Pero creo que en esta variedad de posibilidades que nos ofrecen, creo que es eso mismo lo que sigue enriqueciendo el teatro regional. En la actualidad, destacados representantes del género cuentan las historias de este tiempo. A través de la creación de sus personajes, retoman características de la sociedad contemporánea para reflejarnos y descubrir la mística de nuestro pueblo. Las obras de teatro regional que hacemos, en realidad, es un retrato de nosotros mismos y de nuestra sociedad. Mayormente son obras, en la mayoría parodias, el contenido, pero siempre no criticando, sino caricaturizando lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, cómo somos en casa, cómo somos con los amigos, cómo es la mamá con nosotros, cómo es la novia, cómo es el novio, cómo es la vecina, cómo es el jefe del trabajo, qué cosas hacemos nosotros. Entonces, eso lo llevamos al teatro. Para mí, también coincido en que es un reflejo de la sociedad, una crítica social también. En los más de 100 años de historia del teatro regional yucateco, el estilo de vida, las formas de relacionarnos y las posibilidades de comunicación han evolucionado. Y esas transformaciones han quedado plasmadas en los libretos de innumerables obras de teatro. Este teatro, como tal, ha sido frecuentemente criticado por algunos sectores sociales. Y lo que sucede con ello es que representa quiénes somos y a veces no nos gusta ver qué somos o quiénes somos. Entonces, cuando vemos ahí cosas que nos disgustan de nuestro propio entorno cultural en escena, pues entonces la reacción es fuerte. Y por eso, la manera en cómo es tratado por la crítica, por la prensa, es igual. Igual se le exalta como patrimonio que es, pero igual se le critica, pero bueno, forma parte de una construcción identitaria, a fin de cuentas. Los cambios sociales marcan la pauta en el teatro, condicionando la manera de llevarlo a cabo desde su contenido hasta sus formas de manifestarlo. Cuando cambia la sociedad, cambia también el teatro.